A través de una nota de prensa, el Banco Central de Nicaragua informó la reducción de la tasa de deslizamiento del Córdoba frente al dólar, es decir, pasará de 3 a 2% según la entidad financiera. Lo que se está haciendo para mí es una clara señal de que la estrategia es cambiar el régimen cambiario. Pasar de un crawling pack, o mejor dicho, de un tipo de cambio reptante a un tipo de cambio entre bandas cambiarias. Una solicitud que hizo el FMI allá en el año 2000, que se está haciendo realidad ahora, 20 años después. Entonces, y haber mantenido un tipo de cambio rectante por un largo plazo, como son 20 años. Esto ha provocado un desencanto a los exportadores, mejor dicho, pérdida de rentabilidad, y por supuesto, una mayor rentabilidad para los importadores. Así que, realmente, el régimen de bandas cambiarias podría augurarse una mejor estabilidad del tipo de cambio. Lo que ocurre es que disminuye el costo del componente importado de todos los procesos productivos, porque el valor de la divisa ahora se incrementa a un ritmo menor. No es 3% anual, sino lo bajan a 2% anual, el valor de la divisa. Pero, no necesariamente implica que estamos recomponiendo el salario real, porque hay que señalar que el salario común de la economía prácticamente ha permanecido congelado desde hace un poco más de un año. El economista también resalta que esta política económica generaría afectaciones para la ciudadanía al momento de la compra de la divisa extranjera. Hay una afectación, porque usted no me lo mencionó en la resolución, que dice la resolución del banco, del banco central. Se va a elevar la comisión de venta del dólar del 1% al 2% del banco central a los bancos comerciales. Esto sí preocupa, preocupa, porque la divisa se vuelve más cara para la población. Bueno, ¿qué es lo que se va a dar? Una ampliación de la brecha entre el tipo de cambio de venta del dólar en las ventanillas del mercado financiero al público no bancario, con respecto al tipo de cambio oficial. Entonces, sube el precio del dólar. Si usted como consumidor llega a una ventanilla a comprar dólares, se lo van a vender ahora con una mayor brecha. O sea, sube de 1% a 2% la comisión que el banco central pagó, perdón, la comisión que el banco comercial pagó al banco central cuando fue a comprar esos dólares en la mesa de cambio del banco central. Marcos Medina, Noticias 12.